Me olvidé de soñar Mientras lanzaba piedras a la luna Con la fuerza de una lágrima Me olvidé de despertar A la voz de tu cariño amuda Quisimos buscar a los curas La luz que no vimos nunca Nunca Y olvidé respirar Como un beso bajo el agua Y olvidé respirar Al salir y dejarte atrás Ya no hay oxígeno de más No hay palabras Ya no hay tiempo No puedo más No hay palabras Mientras ¡Suscríbete!